La Unión Demócrata Cristiana Nicaragüense presentó al pueblo un decálogo en la que dieron a conocer varios puntos entre los que se destacan que los nicaragüenses tienen derecho a la vida, libertad y a expresarse libremente. Todo nicaragüense tiene derecho a expresar libremente su pensamiento sin censura y a organizarse libremente en partidos políticos generando armonía y paz entre los nicaragüenses. La UDC respeta las normas de convivencia democrática y la moral. Tercero, el pueblo nicaragüense tiene derecho a darse una constitución que ha resultado de un consenso nacional que permite el establecimiento de una verdadera democracia con clara representación entre los poderes del Estado y participación real del pueblo que conscientemente asuma sus derechos políticos, económicos y sociales. Todo nicaragüense dentro y fuera del país tiene derecho a elegir a sus gobernantes y a ser elegido a través de un sistema confiable que garantice los resultados de elecciones libres, secretas y observadas nacional e internacionalmente. Quinto, para la Unión Demócrata Cristiana, el sistema de supervisión, fiscalización y regularización para la bien andanza del Estado y la sociedad debe funcionar con los fines establecidos por la Constitución Política de Nicaragua y las leyes de la materia para que haya igualdad de ciudadanía ante la ley. Los integrantes afirman que es necesario un plan de gobierno. Hay que formular un proyecto con visión de Nación donde nosotros proponemos que estos puntos sean vistos por lo menos por la oposición para luego decir o decidir quién va a ser el candidato que va a llevar a cabo un proyecto con visión de Nación. Les recuerdo que en el 90, en la 1, seis meses antes de las elecciones, se formó la 1 con un proyecto con visión de Nación y después se eligió el candidato. Ahorita, en este momento, hemos visto que quieren ser candidatos como 8 o 10 y probablemente van a salir más personas con esas aspiraciones que son legítimas, que están en la Constitución y que tienen derecho a elegir y ser electos. Pero lo más importante para mí es decirle a la población qué vamos a hacer, cuáles son las inquietudes que tiene la gente y cómo le vamos a dar respuesta.